Hola, buenas noches a todos, les doy la bienvenida, espero que todos nos damos un beso y a divertirnos, agradezco mucho su compañera. Me gustaría acompañarme y me gustaría hacer especial para mí, que realmente lo voy a recorrer toda mi vida, espero que se las va a servir, gracias por venir. Bueno, ¿qué esperaban? Llegó la reina de la noche, así que ahora espero que la complazcan y diviértanse muy bien porque esta noche hasta que el cuerpo no la aguanta. Ahí va pasando nuestra princesa, nuestra reina de la noche, nuestros papás presentándola de ustedes, ella es Jackie. Aplausos, vengan el aplauso muy fuerte, vengan el aplauso bonito, para toda la gente que viene desde Nueva York, saludos, bienvenidos, vamos a estar abriendo directo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.